Inmune ante la ansiedad y también un inusual buen estado de ánimo. Es la particularidad de una mujer escocesa de 75 años. Su ADN contiene un gen que se ha bautizado como FAT-OUT, que funciona como una barrera natural contra el estrés o el dolor. Una condición que ya se está investigando por su potencial y porque abre la puerta a nuevos tratamientos analgésicos. Vamos a profundizar sobre esta singularidad genética y sus implicaciones y lo vamos a hacer con el doctor César Benito, catedrático de Genética de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días. Buenos días. ¿En qué consiste esta mutación genética que puede hacernos inmunes a algo como el dolor? Pues existe un gen en nuestro genoma que lleva información para un enzima que degrada los cannabinoides endógenos, que son sustancias producidas de forma natural por nuestras células. Si se tiene un exceso de estas sustancias y no se degradan correctamente, entonces somos más propensos a ser felices, no padecer estrés ni miedo y a algunos otros comportamientos que mejoran nuestra vida. Sin embargo, también tiene consecuencias perjudiciales, porque no sentir dolor en algunos casos no es muy deseable. O sea que es bueno también saber que uno está padeciendo dolor en algún momento dado porque eso es una señal de alarma de que algo no funciona bien. El gen que está afectado en estas personas, como usted ha dicho, es el gen FAH-OUT, que codifica para un ARN mensajero largo, que tiene influencia en la expresión de otros muchos genes. Y en concreto, lo que hace este gen es disminuir la expresión del enzima que degrada los cannabinoides endógenos, en particular de la anandamina. Doctor, es verdad que muchas veces decimos qué quejica es, qué duro es, pero lo cierto es que cada persona tiene un umbral del dolor. Ese dolor lo determina la genética en general, ya obviando este caso que están estudiando ustedes. Por supuesto, existen muchos genes distintos que influyen en la sensación de dolor que padecemos las personas. Y, por supuesto, existe una gran variabilidad genética en los genes que influyen en la sensación de dolor. Y esta variabilidad genética es la responsable de que algunas personas sientan más intensamente el dolor y otras, por el contrario, no padezcan prácticamente dolor. ¿Realmente se puede modificar el ADN y crear una barrera natural de protección ante el dolor o el estrés? Bueno, teóricamente, actualmente es posible. Existen métodos para modificar genes o secuencias génicas de manera específica. Existen métodos de edición que permiten dirigirse a genes concretos y modificar su secuencia. Ya comentaba usted hace unos instantes que el no sentir dolor también es peligroso porque obviaríamos señales de alarma que a veces nos pueden hacer ir al médico para tratarnos una enfermedad que, pillada en ese momento, pues a lo mejor no reviste gravedad y si no te enteras, pues cuando ya la situación es irreversible, ya poco se puede hacer. Esto, si se descubre, tiene que ser controlado. ¿No podríamos estar permanentemente con una situación de no dolor? Bueno, la ventaja que tiene la detección de este tipo de genes es que abre nuevas vías para el tratamiento del dolor en diversos tipos de enfermedades, ya que nos permite saber a nivel molecular cómo está funcionando la sensación de dolor en las personas y entonces nos permite abrir nuevos tratamientos, nuevas formas de paliar el dolor en las personas. Y el dolor es algo muy importante porque la cantidad de personas que padecen dolor crónico en el planeta es muy elevada, sobre todo las personas mayores, como yo, por ejemplo. Tenemos dolores, yo afortunadamente no los tengo incapacitantes, pero tengo dolores a diario, pues no sé, lumbares o de cualquier otro tipo. Pero hay gente que tiene dolores incapacitantes y que está siendo tratada con productos derivados del cannabis, cannabinoides. Y el exceso de recetar este tipo de productos también está produciendo efectos adversos, de manera que está produciendo muertes en las personas e inclusive otras alteraciones y efectos adversos. Por lo tanto, el descubrir otro tipo de mecanismos que nos permitan paliar el dolor, pues es algo realmente muy importante. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctor César Benito, catedrático de Genética de la Universidad Complutense de Madrid, por atender en directo el canal 24 Horas. Muchas gracias a ustedes. Gracias.